Al pastor con su rebaño, al disputar la mañana Bajando por el sendero de la sierra a la pradera Va musicando sus quejas con su flautín de cariño Seguido por sus ovejas como si fueran hechizos El flautín del pastor Ay, 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 canta así Música El pastor ya va de vuelta, pues el sol se está ocultando Va subiendo por las cuestas para guardar su rebaño Con su flautín va llamando una a una a sus ovejas Y le vas comunicando sus goces y tristeza El flautín del pastor Ay, 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 canta así Música Música